Dos jóvenes de unos 20 años han fallecido y cuatro de la misma edad han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en la 5, en sentido entrada a Madrid, cuando todos ellos viajaban en un mismo coche que ha chocado contra la mediana de la carretera y ha impactado contra un panel informativo, por causas que se desconocen, según ha informado Emergencias Madrid. El accidente ha tenido lugar en torno a las 6 de la mañana a la altura del número 163 del paseo de Extremadura y, en principio, no ha habido más vehículos implicados. Los fallecidos son un chico, que era el conductor del vehículo, y una chica que viajaba en la parte trasera con otras tres personas que, como ella, han salido despedidas tras el impacto. El SAMUR ha acudido al lugar del accidente cuyos sanitarios han comprobado que los dos jóvenes habían fallecido en el acto a consecuencia del impacto. Uno de los heridos es un chico que ha sido trasladado con pronóstico reservado al hospital 12 de octubre. Además, una chica y otro joven han resultado heridos muy graves, siendo derivados a los hospitales 12 de octubre y Clínico San Carlos. Otro joven ha sido trasladado al Gregorio Marañón en estado crítico. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que excarcelar al copiloto, que estaba atrapado en el interior del vehículo, que ha quedado completamente destrozado tras el accidente. Otro herido se encontraban debajo del amasijo de hierros.La zona ha sido cortada al tráfico por la Policía Municipal de Madrid, que se ha hecho cargo de la investigación del siniestro. www.cademiademi.br www.cademiademi.com 4 5 5 7 9 11 10 12 Gracias.